¿Cuál les está yendo con la venta del buen fin? Tenemos el 30% en pantalones, tenemos el 30% en playeras estampadas y en alguna ropa de frío. ¿O sea, si hay la influencia necesaria para decir que les vaya a subir a este negocio en este buen fin? Así es, así es, se está haciendo... ¿Estos días que pierden hasta el lunes, se va a llevar a cabo este evento? ¿Ustedes lo van a sostener? Así es, lo vamos a sostener hasta el próximo martes, efectivamente. ¿Hacen ustedes que vaya a venir a orte? Sí, vamos a esperar más gente a partir de este fin de semana y que permanezca así hasta el día 19. Ok, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!